Dime, según el Vaticano, ¿quiénes cumplen hoy su santo? No, pues está un poquito complicado el santo del día de hoy. No me digas. Sí, porque fíjate que es, bueno, dos nombres no tanto, pero uno sí, a Columbano, Columbano Abad, que fue monje. No manches, ¿de veras? De veras, muchas felicidades a los Columbanos, a Clemente y a Felicitas, felicidades, un abrazo fuerte. Y por supuesto, a todos los que tienen hoy cumpleaños o algún aniversario, también les mandamos una calurosa felicitación. Columbano, Clemente y Felicitas. No, definitivamente vamos a tener que romper relaciones con el Vaticano, me da mucha pena con el Papa Francisco, pero mi segundo nombre es Clemente. Ah, ok. Y mi santo es el 13 de octubre, no el, ¿qué estamos aquí? ¿Estamos aquí? A 24 de noviembre. A 24, no, no, es el 13 de octubre. Mi segundo nombre es Clemente, por mi abuelo y por mi bisabuelo. Y si alguien no lo ha notado, es derivado de Clemente Yax. Mira, mira. Sí. Así es, y así se baila. Pero mi abuelo fue hijo natural de mi bisabuelo. Entonces, antes no contabas. Si eras hijo natural fuera de matrimonio, pues no contabas. Entonces, pues no contó. Y a mí tampoco, por obvias razones. Ahorita yo estaría de gerente, al menos de director de Relaciones Públicas y Prensa de la Clemente Yax, ¿no? Así es. Y no me tocó. No me tocó nada. Ay, Lalo, ya ves. Sí. Fíjate. Y por el lado de mi papá, para no dejarlo fuera de la ecuación, mi abuelo fue el director de la típica Torre Blanca, que era la, digamos, la orquesta oficial de Porfirio Díaz. No, bueno, Lalo, por ambos lados, pero fíjate cómo es la vida. Pues sí, a mí me tocó trabajar de periodista, ¿cómo ves? Exactamente. Padrísimo. Sí, sí, sí. Bueno, me tomé esta licencia porque no habrá columbanos que felicitar, ni Clementes, porque hoy no nos toca. ¿Y cuál era el otro nombre? Felicitas, Felicitas. Felicitas Pliego. Sí, Felicitas hay, hay, hay poquitas, pero... Sí, hay Felicitas. Sí, hay Felicitas. Sí, hay Felicitas. Sí, hay que felicitar a las Felicitas, pues a ver, muchachos, para que no vengan en balde. Porque no hay jugadores de fútbol de nombre Felicitas, ni Columba, ¿verdad? Ni Columbano, ni Clemente. Ni Columbano. Clemente Orozco, José Clemente Orozco. Clemente Ruiz, economista muy conocida. Tenemos una muy buena reacción. Después por cuestiones profesionales nos separamos mucho. Pero bueno, a todos ustedes muchas felicidades.